Otra canción de aquellas Esta creo que fue Esta fue creo que mi primera De la guitarra Porque la primera de todas la hice en el piano Para cortarse la buena Horrible Más de nada imposible Este es lo que me da Muchas gracias De esta fascinación Se abre la esfera de mi planeta Para una fábula Lejos de la estación Separo algún reloj Tiempo al brazo En tu camichata Bebiendo las olas del mar Que se me levanta Enferno Como un ruido en el suceso Para una ocasión En esta canción Sin paz Se vende a derrazar La esperanza Y en la esquina Lleva una danza Mueve una ilusión Salta en la razón Como un ruido en el suceso Para una ocasión En esta canción En esta canción Sin paz Se vende a derrazar La esperanza Y en la esquina Lleva una danza Mueve una ilusión Salta en la razón Alguien no sabe Quien llegó Quien llegó El cha-cha-cha O lo que hace Sensual Vamos a prepararnos todos Para cantar Ustedes miran a nosotros Con amor Con O sea Full de sel Siento Aplicando las miradas Siento Por la tira Toda vida junto A ver A ver En la sienda Platicamos 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 Oremos nuestro Ya está llegando Ya está llegando Oye Te quiero invitar A cantarlo Y a estomarlo Mira No No hay mal Cuando cantamos Y nos miramos Ya viene Ya viene Oye Oye Mira que te conviene Oye Rico Cha Para cantarlo Y para bailarlo Cha Oye Sabor Cha Oye Sabor Cha Oye Sabor La bodega Se baila así Oye Te pegole Pampa Papila Papita Riquita Ajita Cha Cha También Un suco Un suco rico Daba Si Como Tela No me gusta Oye Cha 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 Oye Si te quiero Envita Cha 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 Y con esta gente linda Cha 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 De nuevo Ritmo De mi Amor Y yo te traigo Y yo te traigo Cha 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 Chachachá, oye, chachachá, oye, chachachá, oye, que esto se pone con esa fiesta y ya, chachachá, oye, que no me vaya a escapar, que chachachá ya está llegando, oye, y yo me voy inspirando, y chachachá, si tú lo cantas y yo lo hago, chachachá, oye, que rico es, Oye, mira, se me van los pies, chach PC, un, dos, dos, tres, dos, chachachá, vamos a terminar, chachachá, porque esto se supirtió y no puedo parar, chachachá, es así, porque me voy a loco, como voy a hacer, chachachá, oye, oye, chachachá, oye, chachachá. ¡Gracias!